Bienvenidos niñas y niños de primer grado, hoy vamos a continuar con esta clase de computación trabajando en nuestro programa PAI, pero primero veremos nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito del día de hoy? Nuestro propósito es reconocer mis iconos de PAI. Bueno, ya hemos trabajado la semana pasada chicos en la ventana de PAI en la cual vimos su función de cada una de ellas. Ahora iremos rápidamente a la ventana de PAI para reconocer nuestros íconos entonces. Bien, ya estamos aquí en la ventana de PAI y para poder buscar nuestros íconos nos vamos al portapapeles donde encontraremos lo que más usamos aquí en el portapapeles. Miren, estamos aquí, tenemos al ícono cortar, copiar y pegar. Ahora entonces vamos a clasificar a cada una de ellas. Ya le vamos a poner un colorcito. ¿Para qué me va a servir el ícono cortar? Como su mismo nombre lo dice, nos permite cortarlo seleccionado. Ya chicos, vamos al segundo, otro colorcito vamos a colocar. ¿Para qué me sirve copiar? Este ícono copiar que ustedes ven acá, este ícono copiar, como su mismo nombre lo dice, copiar lo seleccionado. También lo podemos hacer con el teclado. Miren, acá dice, podemos utilizar control más C. ¿Ya? Ahora el ícono pegar. Aquí lo tenemos. Ya este ícono pegar, vamos a colocarle por aquí, este ícono pegar que ustedes ven aquí. Y esta opción está diseñada para pegar. Así es. Además, puedes pegar un artículo presionando las teclas control V. Miren, pegar. Ahí está también control V. Ahí está. Muy bien. Entonces comenzaremos a cortar esta imagen de acá. Vamos a realizar un ejemplo. Miren, vamos a seleccionar. Aquí está. Y nos vamos a cortar. Y se cortó la imagen. ¿Ven? Ahora vamos a hacer otro ejemplo, un dibujito para poder emplear, copiar y pegar. Comencemos. Vamos a utilizar un círculo. Ahí está. Vamos a borrar lo que no necesitamos. Ya está. Ahora voy a seleccionar. Miren, chicos. Ahí estoy seleccionando. Voy a ir al portapapeles y voy a encontrar en mi ícono copiar. Después le doy clic en pegar. Ya está. Ahora lo traslado aquí y lo junto. Ahí. Otra vez le voy a dar pegar. ¡Clic! Ahí está. Miren. Otra vez clic en pegar. Ya está. Y salió. Miren, ahí está. Ahora simplemente lo que voy a hacer es utilizar las líneas. Espero que distingas qué dibujito es. Vamos a utilizar las líneas. Muy bien. Ahora, miren, aquí está. Ya está. Voy a seguir utilizando las líneas. Ya está. Otra línea más. Otra línea más. Ya está. ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué me salió? Un palagua, ¿verdad? O una sombrilla. Así es. Bueno, ahora simplemente lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Vamos a darle un clic derecho para poder girar. Clic en girar. Y lo vamos a girar a 180 grados. Ya que está seleccionado, vamos a copiar y pegar. Y miren, salió la otra sombrilla. Una sombrilla más. Clic y sale otra. Muy bien. Ahora tú le puedes después pintar a cada una de ellas con el color que tú deseas. Ya, chicos. Podemos pintar. Miren. Así es. Se puede ir pintando los paraguas. O las sombrillas. Ahora, nos vamos... A nuestro PPT. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien. Hemos aprendido los íconos de pain. Así es. Ahora, yo te reto a que tú realices la práctica, ¿no? De los íconos copiar y pegar. Escribe verdadero o falso según corresponda. Busca las siguientes palabras de la sopa de letras, relacionar con diferentes colores el ícono copiar, cortar y pegar. Y también el reto es que realices en tu computadora el dibujo de la práctica, en la cual trabajamos la sombrilla. También enviar el dibujo que elaboraste en tu práctica, copiar y pegar cuatro sombrillas. Con ayuda de tus padres, capturas la pantalla y lo pegas. Así es, chicos. Una vez que tú ya has resuelto este reto, no te olvides las preguntas de la metacognición. ¿Qué has hecho aprendido? ¿Cómo lo has hecho aprendido? ¿Qué dificultades has tenido? ¿Para qué te ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has aprendido? Son muy importantes estas preguntas de la metacognición. Muy bien. Recuerda siempre que ser bonifacino es compromiso de honor. Y muchas gracias. Espero que te haya agradado.